Ondeando grandes banderas de Brasil en la playa de Copacabana, así celebraron los seguidores de Jair Bolsonaro el aniversario del golpe militar de 1964, un periodo que el presidente de ultraderecha ha enaltecido en repetidas ocasiones. Pero la reunión de la extrema derecha generó el rechazo de muchos ciudadanos, provocando choques entre los manifestantes y algunos traseúntes en Río de Janeiro. La señalada fecha llega en plena crisis del gabinete presidencial de Bolsonaro, quien ha reemplazado a seis altos cargos ministeriales y a tres comandantes de las Fuerzas Armadas en la última semana, proyectando gran inestabilidad desde el gobierno. Todo mientras el país sudamericano se enfrenta al peor momento epidemiológico desde el inicio de la pandemia, algo que amenaza con perjudicar gravemente la economía nacional, con el índice de desempleo disparado. Un tema que preocupa más al mandatario que la crisis sanitaria. Cualquiera puede contraer el virus, cualquiera puede ver agravado su estado de salud, pero el hambre mata mucho más que el propio virus. No obstante, Brasil sigue batiendo récord de contagios y muertes diarias. Con más de 3.800 decesos en el último día, en regiones como Sao Paulo, han tenido que empezar a celebrar funerales durante la noche para dar abasto a todos los entierros.